¿Dónde Peter Rock? ¿Dónde Peter Rock? ¿Dónde Peter Rock? ¿Dónde Peter Rock? ¿Cómo está Concepción? Para ti es el día de hoy Una figura y forma en la mano Que obedece a su amor primero Para ti Las vueltas del reloj Que pican en la piel de cualquiera Ciudadano que espera ese mundo Libertad Te queremos en la vida Compañía Te queremos en la vida Y como no se sabe nada Lo que puede pasar Me pasaría todo el día mirándola Y miraría para ti Al paladero de atrás Que es arriba ¿Dónde Peter Rock? ¿Dónde Peter Rock? Que es arriba ¿Dónde Peter Rock? ¿Dónde Peter Rock? Por su parte de ti ¡Vamos! 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 En silencio y a la luz del sol Mil cabezas y una dirección Ignorantes de su alrededor Ya se empieza a mover No te metas con mi devoción No te fijes en mi parte, no No te metas en mi construcción No te vayas en mi fe Occidental, limitado mal Vuelo de pájaro Subdimental, sin una razón Sobre los árboles, sobre los árboles Es normal A ver, ¿cómo dice? La, 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 la En silencio ya la luz del sol Mi cabeza hace una dirección Paz de boca, vente de cañón Ya soy uno de ellos Baltasar, el oír Donde quiera que esté Me encanta aquí Sebastián, Sebastián Y saber, y saber Adonde quiera que esté Vacíntal, imitando mal Pueblo de pájaro Vacíntal, sin una razón Sobre los árboles De mi perdida vivir Sentimental Sin una razón Ni pueda procurar Sobre los árboles Occidental Algo eseante dice La, 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 la La, la, la... La, la, la... La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Nubias sobre el mar y sin sol Buscando por buscar Buscar sin encontrar El ángel del espejo Me dice loco, todo está bien ¡Santando! El ángel del espejo Me dice loco, todo está bien ¡Eso es! La sombra sabe que no está nada mal Será un cuadro de lluvia sobre el mar Soy casi casado Con la flecha en la mitad del corazón En mi frente hay un farol Lleno de insectos en descomposición Soy casi jugador Esta es mi cara de póker Quieres más Y que no Vives añorando un mundo Pero un mundo Y que acabó Y acabó ¡Viva! 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 Lluvia sobre el mar Lluvia sobre el mar Solo un poco de lluvia sobre el mar Lluvia sobre el mar Muchas gracias Música Caciendo ciudades en la arena Ramos de arena al aire Caciendo ciudades en la arena Ramos de arena al aire Una vez, alguna vez, es lo que será Una vez, alguna vez, fue lo que será Una vez, alguna vez, es lo que será Una vez, alguna vez, fue lo que será ¡Satan no cruce! 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 Muchas gracias por invitarnos a este hermoso festival Muchas gracias al clima que lo terminó permitiendo Y bienvenidos todos a disfrutar de esta fiesta de la música Un aplauso por el público y por Concepción ¡Vamos! ¡Concepción! Un aplauso para todos Y a la vez Vas dejando secos sin querer Atención Paseo escrito en fotos De uno a diez Lo pasamos por la nuclear Destruimos la embajada Y tomamos un rey Oh my God Sábados Destino independiente Sin persecución Menos accidentes este mes Despertamos con aullidos Al vecino Y de día se quejaba Que lloraba ¡Vamos! 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 Que no podemos escapar Que el tiempo nos echó las ganas Sufra porque somos Los vegetales Que nadie va a desconectar Y se pudieron Enelosticar Lynx ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Cada vez vas causando estragos y pedir atención y que te reconozcan. Sálvanos de vernos las caras otra vez. Inundamos con insultos la escalera y en el campo nos quitábamos la ropa. Será porque somos los animales que no podemos estar más y el tiempo nos echó las ganas. Será porque somos los animales que nadie va a desconectar y se pudieron vernos. Vestimos de luto en los carnavales. Los cuerpos congelados bajo el sol serán porque somos dos animales que mueren estación tras estación. ¡Gracias, Concepción! Esta canción se llama Pasajero. ¡Gracias, Concepción! 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 Ahora todos vamos a sentar con nosotros, ¿verdad? A la una, una, dos, tres Pasajero, pasajero Y viaja pero nunca llegan Miles de caminos Inquisibles van A las estrellas Pasajero, pasajero Y viaja pero nunca estaré Búscate un planeta pues Aquí la fiesta está bien Música 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 ¡Catalina! En la guitarra, Catalina Rojas. En el bajo, Jorge de la Selva. En la batería, Ed Tiroz. Y Leo Savera, en los teclados. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo estás pasando? ¡Espentacular! ¡Eo! 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 ¡Eo ¡Gracias! Hace tiempo no camino por las calles de mi barrio La avenida está cambiada y todo está tan diferente Mi lugar es cualquier parte, mi lugar es donde pongo los pies Ahora tengo una mochila, un pasaporte y un cuaderno Todo lo que me ha amarrado en el pasado ya se ha muerto Si te digo que he sentido que vivir unas tres vidas es verdad Perú no está tan lejos, hijo mío Concepción Tendrás de los desiertos a tus pies Y no es tan fácil ser hoy en González Una estrella de los oscuros y el austral La que viaja a mayor velocidad La que brilla más que todos los demás ¡Saltaza! ¡Compósito! ¡Compósito! Pueden pasar los trenes pero no supe a ninguno Agarrar sus pocas cosas y se sienta en una tabla La estación está en plena Pero yo no sé si es mejor que el país Pasan los días y los años La ciudad nunca está lista Y en las listas de la radio Nunca hubo especialista Que arrancara la bandera Que aterraste nuestra espina bolsa ¡Compósito! 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 Salve consigo mío, detrás de las montañas a tus pies, y no es tan fácil ser porque avanzarás. Con comenta en el oscuro cielo austral, el que viaja a mayor velocidad, el que brilla más que en todos los papás. Compositor. 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 Bolacha. ¡La balada de Jorge González! ¡Gracias por ver! ¡Teatras y go! ¡Gracias! Somos Pedro Viera y he estado muy contento de estar tocando esta tarde hermosa, hermosa, hermosa en Concepción. ¡Muchas gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Vinieron a visitar, solo por curiosidad, la caverna subterránea de las mongas, pero en el lugar había poco más de tristeza. Explosivos por aquí, curanderos por allá, fantasía y decadencia, polices que son el sabor del mes. Se besan como dos niñas a la moda, que chupan con tu espalda y sin venir. ¡Ya sé! Que todo se podría acabar. ¡Ya sé! Y que, y que... Así no odio más, así no amo más, así no limpio más, vacaciones en el más allá. ¡Ya sé! Que todo se podría acabar. ¡Ya sé! Así ¡Ay, ay, 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 ay! No me quiero ir. Me estoy divirtiendo aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 Yo soy Merry Miss.. Me tengo kontrollera, mejor deала. ¡Tu mejor paso! ¡Oh! 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 ¡Aguien! Puedo ir a navegar Con la cara pixelada en las noticias Un altar te voy a hacer, para al final le pondré Presidentes de cualquiera cosa, con esposa rubia Parecen momia y viven en mi casa Y chupan de mis sangres y te vi Ya sé que todo se podría acabar Ya sé, y que, y que Así no odio más, así no amo más Así no odio más, vacaciones en el más allá Ya sé que todo se podría acabar Ya sé, así, así, ay, ay, ay En el bajo, Jorge de la Selva En la guitarra, Catalina Rojas En los teclados Leo Saavedra En la batería, Eduardo, Eduardo Quirós Tiene sus venas Oye ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que me vengan a buscar, no me quiero ir, me suegí mi tengo aquí. Una más. Que me vengan a buscar, no me quiero ir, me suegí mi tengo aquí. Que me vengan a buscar, no me quiero ir, me suegí mi tengo aquí. Que me vengan a buscar, no me quiero ir, me suegí mi tengo aquí. Que me vengan a buscar, no me quiero ir. Que me vengan a buscar, no me quiero ir, me suegí mi tengo aquí. Que sueña con vivir el día, pero que no puede despertar. Más fuerte, vamos. La inteligencia dormía, que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. El grito, el grito, el grito. El grito, el grito, el grito, el grito. En el día que morí, el cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró, mirando una fotografía, hicieron un grito y dice mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Y ya está reclamando el sol. Tenía la ventana, tengo sábadas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero navegar. No quiero saber nada de nada. Dame un espejo, a ver si puedo reconocer. Hacer bien con quien está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Todas las manitas en el aire. Qué fácil era antes. Llegar volando hasta el planeta Marte. Atravesando el cielo en una nave. Dibujada. Yo quiero despertarme. Antes de que tú reglas a avisarme. Y disfrutar lo bueno de salirme. De la cama. Únimo, eh. Es el sueño. Es una inteligencia dormida. Me enseñando mi vida. Así es. Lo que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida. Que sueña con vivir el día. Pero se resiste a despertar. Se resiste a despertar. Se resiste a despertar. Sí. Sí. Ya tengo que ver. Con esta canción nos vamos a despedir Vamos a dejar las otras bandas que siguen Muchas gracias Espero que lo hayan pasado bien Queda mucho recto todavía Y vuelve de nuevo en marzo Así que atentos Último aplauso por Conce Vamos, gracias Todo el mundo conmigo, ¿eh? Vamos, ¿cómo dice? Vamos, vamos Hace mucho tiempo viví lejos del centro Con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos Jugaba la pelota, teníamos un perro No me preocupaba nada, preocupaba nada, perro No creía en Dios, nos llevaba a lavarlo Cada domingo, cada semana, peinadito en la mañana Era una inglesa chica, del viente campesino El cura no tenía fama de viejo cochino Mas lo que llamaba mi atención era una cosa Una niña hermosa, con vestido celeste Sus ojos eran más celestes que tu vestido tan celeste Y hasta eran casi blanquecidos Me costó comprenderlo, no podía verme Sentada con sus padres en la fila de enfrente Ella rezaba con más fe que ninguna Palma contra palma, cada mano huesuda Me preguntaba cómo hacer el perfume de su cabello Mientras el sacerdote predicaba el evangelio Me esperaba los domingos Hasta me daban ganas de ir a misa Y me la aprendí de memoria Pero ella siempre miraba al frente Pasó la vida entera, yo no me daba cuenta Ella no podía verme Una niña en cielo que no podía vivir el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Cómo le contaría que con ella yo soñaba Cuando dormían en la librería del colegio Vía un libro viejo Todo el papel de la vista La tapa metálica de un carro de conservas Un clavo y una piedra Y me afectó discreto Con su bolsillo, con el sentimiento Un corazón en braille del dormirador Aparece silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no Jesús Aparece silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no Jesús Diganme en braille del primer Ya muchos ¡Vamos a conocer Luisa! ¡Digan Eo! ¡Digan Eo! ¡Digan Eo! ¡E-E-O! 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 ¡Amaré silenciosos! ¡Auque no me dejan dos! ¡Auque no me dejan dos! ¡Eh! ¡La oración! Leonardo Funky ¡Gracias! 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 ¡Gracias!